Seguimos hablando de esta noticia tan importante que nos tienen todos tan consternados y es este camión de la muerte. Ahora, según el Departamento de Justicia, también sabemos que Zamorano, este hombre, Homero Zamorano, tendría un extenso historial criminal que se remonta a los años 90. Además, se conoce que los coyotes les habrían cobrado desde 3 mil hasta 8 mil 500 dólares y les prometían hasta tres meses para repetir el viaje si es que fallaban. La patrulla fronteriza dice que no va a arrestar ni tampoco va a deportar a los sobrevivientes de este camión de la muerte. Y justamente nos vamos a conectar en vivo con Marlene Guzmán con más detalles, lo último que se conoce de esta investigación. Marlene, muy buenas tardes. Así es, a esta hora hemos recibido confirmación de los seis hospitales que atienden a estos pacientes, a estos migrantes víctimas de esta tragedia aquí en San Antonio y nos dicen que al menos son 10 los que todavía se están recuperando en los hospitales. Algunos de ellos están en condición crítica, en cuidados intensivos. De los que sabemos que se están recuperando son dos quienes ya han logrado hablar con sus familiares. Es Jennifer Yulisa Cardona, de 20 años, de origen guatemalteco, y también José Luis Guzmán, de 32 años, de México. Ahora, también sabemos de familiares que están bastante angustiados y quieren saber si entre los que están en los hospitales están sus seres queridos. Muchos de ellos han acudido a los hospitales, pero también han venido aquí, al Consulado de México, pero también a los consulados correspondientes. Ellos quieren respuestas sobre qué está pasando con sus seres queridos, si es que están entre los fallecidos o están entre los 10 sobrevivientes hasta el momento. Sabemos que también ya empiezan con los trámites de la repatriación de los cuerpos de los que ya han sido identificados, y bueno, ya empiezan con ese arduo proceso para próximamente poder darle ese último adiós que nos comentan podría tardar de entre semanas hasta un mes o un poco más. Nosotros seguimos muy pendiente de esta información. Ahora regreso con ustedes.